Buenas, mi gente bella, que papá Dios me los siga bendiciendo. Bonita, bonita tarde, bonita tarde. Bonita tarde a los que me están viendo en esta tarde. Bendiciones. Señores, estaba escuchando a don Omar en una entrevista donde él decía que se crió escuchando ¡Tengo una punto cuarenta! Yo también, yo también escuché bastante esa canción. La bailé mucho, la disfruté mucho en mi juventud. Cada quien tiene su época, cada quien tiene su tiempo. Ese era el tiempo de nosotros, de escuchar ese tipo de música cuando comenzó ese perro intenso, ese perro intenso boricua que bastante nos disfrutamos los viejos de estos tiempos. Ustedes saben, los que como yo de cuarenta y pico, cincuenta años, saben que estamos hablando de ese arrastre que tuvo la música boricua, de esa penetración que tuvo la música boricua en nuestra República Dominicana. Mi segunda patria, Puerto Rico. A la cual tanto le agradezco, tanto a su gente como a sus exponentes, colegas comediantes, colegas actores, colegas urbanos, porque tengo gracias a Dios la dicha de tener amistades en todos los géneros en Puerto Rico, con amigos presentadores, no presentadores, modelos, bueno, en fin, todo. Me encanta Puerto Rico, la isla del encanto, y ustedes lo saben que eso es así. Nací en Dominicana y renací en Puerto Rico, como se dice. Cayendo del tema, decía en esa entrevista Don Omar, mi hermanito Don Omar, que salió con su nueva producción ahí. Me gustó ver el video, no pude verlo completo porque fue como un flash que estaban pasando a través de las redes. Entonces, prometo chequearlo, mi hermanito Don Omar. Don Omar sabe, y la gente del contorno de Don Omar sabe la amistad que nos une. Vamos a chequear ese tema, Don Omar. Mira, Don Omar, te escuché decir que cuando escuchaste, vaya la rebombancia, ese tema, tengo una punto cuarenta, el de Baby Rasta, tengo una punto cuarenta. Tú querías una punto cuarenta. Los jóvenes, muchos jóvenes en ese momento querían una punto cuarenta. Una punto cuarenta es una pistola. Y sé que sí, que es posible que eso haya sucedido, porque la juventud en ese momento se dejaba arrastrar, y se deja arrastrar de muchas letras, de muchas letras. Y en ese momento te dejaste arrastrar, como muchos se dejaron arrastrar. Inocencia de ese momento, como la inocencia que está pasando en otro país. Hay gente que me está dando boche, con relación a que yo estoy comentando. Yo sé que ese boche viene. Ay, pero yo escuché ese tema, y yo no quise una punto cuarenta. Yo no, yo no, yo no jale una pistola y maté a nadie. Yo no salí de un capo, ni un gángster, ni nada de eso. No, ni yo, yo también la escuché, y la bailé, y la disfruté mucho. Y no lo fui, gracias a Dios. Parece que la crianza que nos dieron, la educación que nos dieron en la escuela, nos protegió de nosotros. No necesitar ni querer en ese momento esa punto cuarenta. Pero mucha gente sí cayó preso, buscó punto cuarenta. Mucha gente murió en manos de una punto cuarenta. Y no quiero decir que el tema haya sido el que propició esas muertes. Estoy diciendo. Pero sí dice don Omar, está ahí, que yo lo subí, que eso, eso le atraía tener, tener una punto cuarenta. Y un amigo tuvo una causa federal, me parece, o judicial, no sé cómo le llamarán allá en Puerto Rico, por precisamente ese tipo de armas, por esa punto cuarenta. Entonces, yo, o un grupito que decimos, eso es mi hermana que es la boca de piano, porque yo escuché esa música, y yo no caí preso por una punto cuarenta. Dice la palabra de Dios. Que con un solo, que escuche y siga su mensaje, con eso basta. Usted no ha visto estos locos que andan en la calle, que vamos a decirle así, porque así le dice mucha gente, mírese loco con ese megáfono. Cristo viene, señores. Cristo viene, la salvación está en camino. No, busquen de él, la palabra, leyendo la palabra, leyendo y todo. Y uno le dice, mírese loco, cogiendo sol ahí con ese megáfono. Sí, por ahí cruza un millón de personas, por donde ese señor está con ese megáfono. Y con un solo que escuche esa palabra, y haga lo que dice esa palabra, con eso le basta a Dios. Imagínese lo inverso. Con un solo que escuche estos temas que están saliendo ahora, con uno. Y sabemos que no es uno que lo está escuchando. Es inverso. De un millón, 999 mil, lo están escuchando, y alguno, y por lo menos la mitad, está asumiendo lo que dicen esos temas. Por eso es mi preocupación cuando digo, wow, señores, vamos a trabajar las letras. No, y vuelvo, me voy a tener que poner un tatuaje ahí arriba, como el Tecachi. No estoy en contra de los urbanos. No, 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 no. He de algunas cosas que pasan con las letras de los urbanos. Algunas cosas que pasan con las letras de los urbanos son míos. Pregúntele a cualquier urbano qué va a decir de mí. Que soy su pana, hablo con ellos. Por DM. Ustedes no saben cómo yo me llevo con los urbanos. A propósito, Villano San, te quiero mucho. Levántate, Villano San, levántate. Y no tiene que decirme, no, que fallé contigo un día, no, no, tranquilo, Villano San. Tú eres mío, tú eres mío. Desde el sapito te amé. Duro. Pero recuerden esto, señores. Recuerden esto. Con un solo que le haga caso al mensaje de Dios, hay salvación. Con un solo que le haga caso a estos mensajes que están saliendo en muchos temas, nos jodimos. Buenas tardes. Gracias.